En Space, pues muy buen rollo, espectáculo, buena gente y yo creo que es la mejor fiesta de Madrid. ¿Vida y pide otra? ¿Otra qué? Otra vida, otra vida. Estoy trabajando, estoy trabajando. Venga va, si tuviéramos que ponerle letra a esta canción sería... Estamos buscando la letra para esta canción, va. Stay a one, stay a, we will stay a, we will stay. We will stay. ¿Hasta qué hora es? A las seis. ¿Hasta qué hora te vas a quedar? Hasta las seis. Estabas esperando tú como agua de mayo. Completamente, completamente. Y tiene mejor sabor. Le he puesto el micro al helado, soy tonta.